Dentro del agua papito, mira el otro ahí Y mira los ahí metidos con un caballo metido entre el agua Y hue de puta los cabrones papito Por ahí abajito, mira los ahí Papito Oiga, oíte Papito, mira, mira Pro nivel Oíte papito Mira, mira papito, donde tú no puedes estar Territorio Y viene tú Y viene tú papito Mira, mira, mira Hilton papito Para que sepa Oíte papito No puedes inventar con nosotros Te lo estoy diciendo No puedes inventar con nosotros papito Oye, mira, lo que te voy a decir Mira, tú sabes por qué yo estoy aquí Porque yo me cansé de trabajar papito Yo estoy trabajando para lo mío Papito, nosotros sí podemos Mira, mira Papito, ¿qué pasó? Mira, mira, mira Mira mi balcón para que veas Mira, mira, papito La vista papito Un nivel Por el bicho otro nivel Mamá bicho Es donde tú no puedes estar